Y bueno gente antes de comenzar con el video los invito a pasarse por uno de los primeros links de la descripción Que con esa página van a ganar diamante gratis, cubo mágico y sobre los nuevos códigos Así que solo tienes que seguir los pasos y ya estarás ganando diamante gratis y mucho más Ahora si gente, sigamos con el video Y hola gente como están yo soy Keno y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En este caso como ya vieron en la miniatura o en el titulo del video vamos a estar haciendo pvp con un integrante del team god Así como lo escucharon, acá les voy a dejar una captura de instagram porque después no me creen Pero antes de continuar con el video los invito a suscribirse a este hermoso canal Y activar la campanita para no perderte ninguno de mi video Porque ahora me compré un nuevo celu y vamos a activar con todo 8 Así que nada, para los que se preguntan juego en un Xiaomi Mi 9 Así que bueno si me ven medio bot por ahí, si manqueo es porque recién me estoy acostumbrando Y nada porque recién llevo dos días con este celular Y para mi bueno, agarrar algo con tanta fluidez está mucho mejor Y nada, espero que se suscriban a mi canal Y acá abajo les dejo su instagram en la descripción para que lo vayan a seguir Y también les dejo el mío que estoy como keno.ff Y nada, espero que lo disfruten, le den like Y si quieren la segunda parte vamos a llegar a 5k Y cuando lleguemos a 5k hacemos la segunda parte Así que nada, se los traje Con todo guacho, con todo el amor Y nada gente, espero lo disfruten Y les guste mucho el video ¡Suscríbete al canal! 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 no i thought you were not the one listen to my heart instead of my head i am not the one but i am the dead one i won't let you forget me i still see your shadows in my room can't take back the love that i gave you it's to the point where i love and i hate you and i cannot change you i must replace you i see you standing up i thought you were not the one listen to my heart instead of my head if i am not the one but i am the dead one i won't let you forget me i still see my heart instead of my head i'm not the one but i am the dead one i won't let you forget me i still see your shadows in my room can't take back the love that i gave you it's to the point where i love and i hate you and i cannot change you i must replace you i see you standing up i thought you were the one listen to my heart instead of my head i'm not the one but i am the dead one if i am not the one but i am i am the dead one i won't let you forget me i can't do this i still see your shadows in my room and i am the dead one i am the dead one Listen into my heart instead of my head If I'm not the one but I am the better one I won't let you forget me Are you smart as you can't talk about I can still love me and I can't help my life Are you smart as you can't talk about